¿Qué onda amigos? Oigan, miren, venimos a la tienda de las bolsas y los sombreros que son hechos a mano. Todo es hecho a mano y tienen aquí toda una serie de bolsas y de modelos de sombrero que ahorita les voy a enseñar. ¿Cómo se compra en esta tienda? Son 20 piezas, tienen que juntar 20 piezas de toda la tienda y ustedes acceden con esa cantidad al precio mayoreo. Entonces les voy a enseñar algunos ejemplos porque tienen de diferentes precios. Entonces habrá que venir a hacerles un live stream, hacerles un en vivo para que ustedes puedan escoger todos los modelos que ustedes les gusten y que les funcionen para su negocio. Si ustedes tienen un negocio en la playa, si ustedes tienen un negocio de bolsas, si ustedes tienen un negocio de cosas hechas a mano, estilo así, esto les va a funcionar bastante bien. Están increíbles, vean. Entonces, chequense. Básicamente las bolsas, ya saben, se compran 20 diferentes modelos. Pueden ser una sola pieza o pueden ser 5, 10 piezas por cada color, por cada modelo. Entonces, por ejemplo, esa bolsa de ahí, 33 RMBs que son 100 pesos, básicamente. Esa bolsa de allá, la rosa, a mí me gustó. Cualquiera de esas rosas, 60 RMBs. Tienen todas las bolsas, depende del tamaño y depende del diseño y de las aplicaciones y los accesorios que tengan. Van desde 30 RMBs, que son 90 pesos, hasta 60 RMBs, que son 180 pesos. Entonces, por ejemplo, esta bolsa de acá cuesta 48 RMBs. Que son 3x4, 12, 120, 3x8, 24, 144 pesos. Ok. 144 pesos. Esta de acá, miren esta plateadita que me había gustado la vez pasada. También. 45 RMBs, que son 3x4, 12, más 15, 120, 135. Vean. Está lindísima. Entonces, para que se den una idea, son de 100 a 100... Sí, de 100 pesos a 180 pesos. Son 30... Son de 90... Perdón, de 90 pesos a 180 pesos. Ok. Entonces, esto todo es hecho a mano y hay de diferentes materiales. ¿Te echas un dos allá? ¿Qué es el lío? 26 RMBs. Que son 60, 72 pesos. Ah, perdón, 78 pesos. Vean. Están lindísimas las bolsas. Y ahorita les voy a enseñar los sombreros. Porque aquí tienen algunos, pero a mí en lo particular no me gustaron los modelos de aquí adentro. Allá afuera tienen unos modelos increíbles. También tienen de estas de tela, que son tejidas y son también a mano. Pero no soy muy afecto a este tipo. Si a ustedes les gustan. Si a ustedes les interesan, ya tienen una idea de precios para que vayan haciendo sus números y puedan calcular sus pedidos. Recuerden que con el 50% de su compra se pueden venir y les hacemos su en vivo. Apartan ustedes su en vivo y venimos y les hacemos el en vivo y escogen todo lo que ustedes quieran escoger. Vean, esta está increíble. Se ve lindísima. Vamos allá afuera y les enseño los sombreros que tienen allá. ¿Vale? Acompáñenme. Acá afuera. Porque es exactamente lo mismo. Ustedes tienen que comprar 20 piezas de sombreros para acceder a los precios de mayoreo. Y los precios están desde 15 RMBs. Nos estaba explicando. 15 RMBs hasta 20 RMBs. Entonces, suponiendo que los modelos que les gustan son de los caros, son de 20 RMBs y son 60 pesos. 60 pesos por unos sombreros así. Y en que ella me explicaba que los sombreros, entre más altos sea la boina. No sé cómo se llame. Pero bueno, entre más alto sea el sombrero es más caro. Y también el ala, si el ala del sombrero es más ancha, entonces es más caro el sombrero. Entonces, a lo mejor un sombrero sencillito, 15 RMBs. Pero vean, están lindísimos. 15 RMBs que son 45 pesos. O a lo mejor uno que es así como, que lleva más material. 20 RMBs son 60 pesos. Pero vean, están súper lindos. A lo mejor son sencillos, pero los materiales se ven muy lindos. Tienen las aplicaciones. Por ejemplo, ese moño se ve bastante lindo. Entonces, pongan que cuesta, ok, ni 45 ni 60, 50 pesos. Y tienen que juntar 20 piezas. Ok. Entonces, pues ya para que vean ahí y hagan sus números. Y hagan su presupuesto y puedan apartar su emisión.